Voy a cambiar de comedero, voy a cambiar de comedero, como hace el tigre en la montaña. Donde me atiendan con esmero, donde me atiendan con esmero, porque seguro vos se amaña. Por eso voy a revisar, donde me atiendan con amor, para el alma podré entregar, junto con mi corazón. Por eso voy a revisar, donde me atiendan con amor, para el alma podré entregar, junto con mi corazón. Y entrego. Toda mi alma y el sentimiento, que aquí llevo, desde ese tiempo guardado adentro, desde ese tiempo guardado adentro. Toda mi alma y el sentimiento, toda mi alma y el sentimiento, desde ese tiempo guardado adentro. En apartador, Héctor Cosio y José Vargas, apoyando lo nuestro. Para la ingeniera de la familia, Caterina Pérez López. Doctor Eliezer Arteaga, vívenme con su gente. Doctor Henry Palacios, gracias por su apoyo. Voy a buscar una morena, voy a buscar una morena, que tenga muy noble sentimiento, que sea amorosa y que me quiera, que sea amorosa y que me quiera, y que me trate con respeto. Por eso voy a publicar un gran aviso para encontrar una morena de buen querer. Y sobre todo que sea muy fiel, por eso voy a publicar un gran aviso para encontrar una morena de buen querer. Y sobre todo que sea muy fiel. Y entrego, en pergamino la vida mía, y adorarle, por todo el resto de mis días, por todo el resto de mis días, en pergamino la vida mía, en pergamino la vida mía, por todo el resto de mis días. ¡Francisco Miguel Pérez, con sentimientos! ¡Montito González, salúdame a Rafael Julio Piz, el papi!